Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El polémico conductor René Franco desató polémica en una reciente emisión de su programa de radio La Taquilla, donde reaccionó a la serie de Luis Miguel. Y es que, hablando acerca del estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, este 28 de octubre, el famoso comunicador dijo no estar dispuesto a verla, ya que no es de su agrado. Señaló que si la tercera temporada estaba igual que la anterior, no habría razón por la que él la vería. Es más, ni aunque hubiera un motivo como en la primera temporada. Además, René Franco destacó su desagrado al decir que hoy se estrena La Porquería de Luis Miguel, y fue repetitivo al referirse con ese adjetivo calificativo. Dijo que no tenía caso verla, pues lo único interesante sería conocer la vida que llevó el sol con Araceli Arámula, y como no saldrá, pues no tendría nada que analizar. Tiempo atrás, René Franco habría dicho que Netflix había pasado de moda, y que se había convertido en una plataforma de secuelas, en lugar de series. Un motivo por el que el conductor ya no tendría más que aportar. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito, activar la campanita, para que estés informado de todo lo que sucede en Express Noticias, tu canal. Gracias. Gracias.